Dos minutos. 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 Pasito a pasito. Dicen en la UC. Francisco del Topo Caneo. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Niko Masuja. Tiene disponibles. Dos minutos. 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 a las 6 de la tarde en Lagrange y será información de Cooperativa suben el volumen a Cooperativa y ya comienza Al Aire Libre con The Strokes en el inicio del programa, quienes cerraron anoche Lola Palusa Chile así comienza esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa, junto a Barty junto al Polaco, junto a Aldo, ¿cómo están muchachos? muy bien como lunes como lunes entonces eso es por la próxima fecha porque la próxima fecha no solo se enfrenta a Colo Colo con la U sino que me parece que es un partido que va a tener desde el punto de vista futbolístico no de la asistencia, obviamente gran atractivo va a ser el de Kike con Everton ojalá que las autoridades ojalá que las autoridades alguna vez piensen con criterio y lógica para garantizar pero hay que decirlo de alguna manera yo sé que ayer el partido de Kike con Colo Colo fueron con suerte dos mil cuatrocientos veinticuatro un desastre no, se pasaron y que ya habían llamado a que para el partido entre la Universidad de Chile y Colo Colo los hinchas de Colo Colo no fueran con la camiseta puesta ¿ya? sino que se la pusieron adentro del estadio que debe ser de las pelotudeces más grandes que se ha hecho en los últimos tiempos de parte y era un instructivo que estaba en la etiquetera que vendía los boletos por lo tanto si queremos de verdad que haya público ojalá que que las autoridades políticas administrativas policiales de este país comiencen a comiencen a operar en serio ¿qué te deja esta esta fecha polaco de de este fin de semana? me deja un un hinchique que al parecer empezó ya a a madurar y empezó a a creer que se que si se puede esperar por un título el año pasado lo hizo pero falló en instancias en instancias vitales como por ejemplo ese último partido con la católica que era el que tenía que ganar y y lo pierde estrepitosamente ahora los partidos clave los ha ganado eh ha sacado y si no ha sacado resultados importantes como el el empate con Higgins por tanto me deja un un sabor dulce lo que lo que hizo Iquique ante Colo Colo ¿Barty? Sí ¿la cansa este Iquique o no? No ¿Esta vez no? ¿Tampoco? No, no va va a ser descabellado lo que voy a decir ayer lo hicimos con Aldo a mí no me pareció que Iquique jugó un gran partido quizá de mitad de cancha para adelante sí pero en mitad de cancha para atrás dejó muchísimas dudas claro se enfrentó al que venía puntero un equipo que tiene muy buenos jugadores pero que que en realidad cada vez que lo atacó lo complicó defensivamente no marcó bien se vio medio dubitativo por momentos casi regala termina regalando el partido o casi termina regalando el triunfo sobre todo cuando Colo Colo le le convierte el 2 a 2 no hay que olvidarse digo uno y no es por por verlo de un lado pesimista sino que digo a veces uno se lleva por el resultado mereció ganar ojo fue más que Colo Colo le manejó mejor la pelota es un muy buen equipo tiene muy buenos jugadores Felipe Reino hizo un gran partido Bustamante también Diego Torres ni hablar del Chanchito Ramo que para mí fue la figura de la semana pero que después hasta el 2 a 2 se fue del partido Colo Colo mejoró y Colo Colo con el mal partido que jugó lo podía haber empatado o ganado inclusive después del 3 a 2 que hace el Chanchito Ramo estuvo el 3 a 2 paredes inmediatamente al minuto entonces creo que eso lo tiene que solucionar si quiere mantener la punta y si quiere salir campeón que me parece que es el primer objetivo lo de Colo Colo muy mal sería injusto hacerte la pregunta hacerte la pregunta por lo tanto voy a hacer la aseveración y voy a ver si concuerdas conmigo hay instancias Marcelo en que los técnicos se creen superiores a cualquier cosa a la táctica a la lógica a sus jugadores a lo que te indica el mínimo conocimiento futbolístico cuando ayer Guede lanza ese equipo a la cancha uno piensa que ya que es una apuesta y quien la explica mal de hecho en vestuarios con Morales como carrilero derecho con 3 delanteros olvidando todo lo que venía haciendo sin un jugador que le manejara los hilos en el medio campo que hasta hasta el partido de ayer siempre lo había tenido se lo comió el personaje de nuevo a Guedeo bueno yo lo encontré muy poco autocrítico él dijo que habían hecho un buen partido y que en ningún momento le regalaron nada a Iquique y a mí me parece que el regalón más importante que fue la pelota y el partido porque el equipo se vio muy incómodo claro tiene buenos jugadores nosotros lo decíamos más allá de jugar mal este Colo Colo y con el margen que le dan los demás equipos y le dio Iquique ayer que quizás le dio vida por momentos dentro del partido jugando muy mal y Iquique siendo superior por momentos el equipo podía hacer algún otro gol no necesita jugar bien Colo Colo tiene jugadores que de repente te hacen los goles durante el partido hizo dos y jugó peor que Iquique entonces él podía haber dicho ¿sabes qué? me equivoqué la estrategia yo valoro mucho cuando los técnicos son autocríticos valoro mucho y nosotros lo vimos y todo el mundo lo ve y los hinchas también porque en las redes sociales la gente se pronuncia y todo el mundo vio que se equivocó él se equivocó en el planteamiento inicial y a mí me extrañó que después haga esperar el cambio de Fernández 6-7 minutos en el segundo tiempo cuando el cambio era antes hay técnicos que haciendo el partido que hizo Colo Colo en el primer tiempo cambian durante el primer tiempo inclusive porque Colo Colo se notaba perdido y él dijo que el primer tiempo lo habían jugado bastante bien y que en realidad no lo hicieron mal a mí me parece que vio otro partido por eso digo yo valoro mucho cuando los técnicos son autocríticos y aparte me parece que eso lo valora también el hincha cuando dices ¿sabes qué? me equivoqué la verdad que tomé malas decisiones pero fíjate cuántas veces ha pasado que los equipos dicen declaran después de los partidos tuvimos muchas opciones y no las supimos concretar lo escuchamos todo ya y Kike ayer le hizo pagar a Colo Colo yo creo que ese es uno de los grandes méritos por eso para mí no hizo un partido perfecto pero hizo un partido tremendamente correcto o sea y diría más que correcto que le pudieron llegar y le pudieron hacer bueno si estaba enfrentando a uno de los punteros invictos también que era Colo Colo no y lo superó eso está claro entonces cuando hoy día toda la la atención se dice uy Colo Colo perdió la punta Colo Colo perdió el invicto sí pero démosle un mérito a Kike también mucho por algo está por algo está donde está mucho mérito la tabla larga está arriba o sea en campeonato corto y en campeonato largo en este minuto en el campeonato largo sería puntero lo que indica que mejor equipo del año exactamente entonces yo creo que a pesar de los bemoles y es cierto en algún minuto le dio ciertas licencias defensivas pero tiene jugadores que te marcan la diferencia como Caroca en el medio como Bustamante como Chanchito Ramos que ayer se jugó un partidón el control del último Davila y Caroca ayer hicieron un gran partido luego del medio que le ganaron en el medio a Colo Colo para la entrada de Chanchito Ramos que otra vez de nuevo lo habilitan los tres del fondo de Colo Colo que jugaron muy desordenado ¿Y tú Aldo se lo comió al personaje a Guedos? Sí yo creo que sí yo creo que el gran problema de Guedos es que hay instancias donde él cree que puede ir contra la lógica contra lo que te indica la lógica porque en el equipo lo mencionábamos ayer tiene a Béjar tiene a Molaos o sea si tenía que reemplazar la función que cumplía Figueroa en el equipo podía qué sé yo tenía seis alternativas que eran más lógicas que poner a Morales ahí que era un jugador joven que no maneja el puesto y una más a mí lo que me llamó la atención en ese aspecto fue que perdiendo al Pájaro Valdés que es el hombre que todos saben maneja el medio campo Colo Colo tenía a Ramón Fernández tenía a Canchita González en el banco y opta por no usar esa posición así de corta es decir no tengo ese hombre entonces no pongo a ninguno su posición y voy a cambiar todo el resto es curioso a mí cuando cuando vi la alineación dije va pero quién irá a meter ahí irá a subir irá a subir un poco más interiorizado de algunos de los que veían por fuera no él dijo pensó en jugarle con cuatro delanteros para que la aguanten y lleguen los volantes pero no lo hizo nunca pero mira es tan ilógico porque no es no es reemplazar a Pajarito Valdés solamente en Colo Colo siempre juegan Pajarito Valdés y Ramón Fernández o sea juegan dos tipos que tienen manejo de pelota y ayer sencillamente uno no estaba y al otro lo sacó es decir si tú dices de una no es de una semana porque de un receso pero de un partido al otro voy a jugar de manera tan radicalmente distinta para buscar un determinado objetivo frente al rival más calificado que enfrentado Colo Colo hasta el momento pues sí ya ok pero sabes que la apuesta fue tan fue tan extrema fue tan fue tan audaz si tú quieres fue tan fue tan absurda y le resultó tan mal que francamente yo yo creí que iba a haber un que iba a haber al menos un análisis más futbolero en el postpartido pero en Colo Colo ya nos tienen acostumbrados que las cosas son así porque son así a nivel directivo a nivel a nivel técnico y no 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 hay demasiadas explicaciones porque tampoco nadie las pide demasiado no le manden el video a los chinos no los chinos compran cualquier cosa nosotros compramos cualquier cosa china también por eso recíproco hashtag cooperativa tiene gol pelotazo la gente participa por ahí algunos se desahogan a esta hora Sebastián Andrés lamentablemente el protagonista de la fecha fue el árbitro de Cobresal Everton un desastre Ángelo Hermosilla lo nombra Ian dice para mí la figura de la fecha fue Álvaro Ramos y espero que me saluden porque estoy de cumpleaños feliz cumpleaños no lo vamos a saludar tú no Jorge Araya yo lo saludo por pedir por qué yo lo saludo yo también Jorge Araya dice ¿por qué quiere experimenta? lo va a llevar a fracasar quiere ser distinto es capaz de hacer cualquier cosa un día va a jugar sin arquero algunos de los que opinan con el hashtag cooperativa tiene gol también por el Facebook Live ¿no es cierto? exactamente cooperativa en Facebook y mandando su mensaje de voz también puede ah está a 10 puntos el Whatsapp si oye como Ángel la niña si ¿usted vio alguna vez Ángel la niña de las flores? si una niña que buscó una flor por todo el mundo y está en el patio de su casa bueno usted puede opinar con mensaje de voz al Whatsapp de Cooperativa al más 569 78 88 07 70 ya Ángel Ángel sí por supuesto Ángel 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 la niña de las flores es como la parábola esa ¿y buscaba una flor? ¿cuál parábola? Ricardo Ángel la niña de las flores que perdió las llaves y y le dice ¿dónde las perdiste? en la otra vereda enfrente ¿y por qué la está buscando acá? porque hay luz muy bien oye quiero preguntarles una cosa a a Rodrigo y a Marcelo cuando los jugadores ayer agarran el canasto agarran el canasto en Iquique y se van al hotel ¿lo hacen porque tienen el balde? ¿porque están de mal genio? ¿o porque las duchas eran muy ordinarias? sí porque el camarín no estaba apto como para eran muy chicos estaban incómodos entonces agarraron y se fueron a cada uno a duchar al hotel no hay nada peor que una ducha futbolera muy apretada ¿no? es difícil sí igual según con qué compañero te toque claro no y Jaime con Jorge Roberto Serino por ejemplo complicado ¿con el potro? ¿por qué le decían potro? no con asprilla tenía pelo tenía pelo con asprilla prometo que yo lo llevaba al lado de las comunicaciones no por este me quedo sucio de eso estamos hablando comunicaciones Jaime Vera dijo que le encantaría que Iquique juegue local siempre ahí sí deben estar muy contentos los dirigentes que están haciendo el Estadio Nuevo los que pusieron la plata para el Estadio Nuevo básicamente ¿lo escuchaste Aldo? sí se lo dijo en la conferencia pero por lo demás digamos que nunca nunca antes en la historia Iquique tuvo una campaña como la que está teniendo ahora en el campeonato pasado y en el actual y todos sabemos lo que provoca Colo Colo cuando va a provincias que hay un estadio para 3.000 personas con 3.000 entradas autorizadas para vender y que no se llene ya me parece que es una vez más el signo más preocupante de los tiempos vamos a ver en qué están los partes médicos en el ambiente las ganas cómo fue el día después para Colo Colo en el Monumental Rodrigo Gómez ¿qué tal? ¿qué tal Sebastián? un día abocado fundamentalmente a recuperar las persas también el ánimo después de esta derrota en Iquique el plantel tuvo jornada libre hoy por disposición del técnico Pablo Gué como es habitualmente los días lunes además llegaron tarde anoche a la capital hubo retraso también en el vuelo que los traía a Santiago así que por lo menos dos horas después de lo que tenían presupuestado estuvieron llegando a sus hogares los jugadores de Colo Colo con un panorama que no es muy alentador por lo menos para recuperar algunas piezas que vienen siendo importantes en el último tiempo por lo menos en el medio campo de Pablo Gué recordemos que hay jugadores que están recién volviendo a los entrenamientos y una gran duda que es la de Jaime Valdés él selecciona el día antes de perdón en la práctica antes de viajar Iquique no puede viajar la delegación y esta tarde a las cinco de la tarde va a ser sometido a exámenes médicos para saber de qué se trata esa molestia en el aductor izquierdo hay algunas versiones que son un poquito más pesimistas y hablan de una lesión muscular que por supuesto lo dejaría al margen de este compromiso ante la Universidad de Chile ahí tenemos un titular indiscutido por lo menos para cuando el equipo anduvo bien con Pablo Luis Pedro Figueroa otro que venía siendo indiscutido en la banda derecha él estar en la recuperación de un desgarro miofascial en el isquiotibial derecho va a retornar a las prácticas mañana uno supone que en cuatro días saliendo de una lesión muscular también se ve compleja la posibilidad de que pueda estar en este duelo ante la Universidad de Chile Esteban Pavés él tiene un desgarro fibrilar en el gemelo izquierdo y empezó a entrenar recién el día jueves también los tiempos y lo que uno va consultando con el cuerpo médico de Colo Colo da la sensación de que todos estos jugadores lesionados no van a alcanzar a estar para el partido con la Universidad de Chile y por último está la situación de Pedro Morales que si bien no era un titular indiscutido por lo menos en su último compromiso ante Temuco había ganado algo de bonos con el técnico Pablo que él tiene un desgarro miofascial en el gemelo también izquierdo aparte siempre complicada para ese tipo de lesiones y empieza también a entrenar recién el día de mañana entonces aquí tenemos cuatro nombres sin mencionar también los que ya tienen para largo Saldivia Justo Villar que acaba de ser operado que ya son bajas que tiene contemplada para todo el campeonato el técnico Pablo Guede así que con ese escenario son cuatro jugadores que en este caso estaría muy difícil que lleguen al partido con la Universidad de Chile que llevarían a Pablo Guede a buscar variantes con lo que ya se vio en Iquique saber si es que será Ramón Fernández el hombre que pueda estar desde el primer minuto si va a mantener a Morales por el sector derecho en la zona de volantes todos los movimientos que tiene que trabajar por supuesto a lo largo de la semana entremos en materia con la voz del entrenador que fue el único que quiso hablar en la jornada del día de ayer se refirió a esta derrota ante Deportes Iquique y este fue su análisis yo creo que que hicieron un gran partido nosotros creo que no estuvimos tan mal en el primer tiempo creo que fue un poquito de de ir y venir ir y venir donde ellos son en ese formato de juego son muy buenos pero bueno nos fuimos dos a uno y yo creo que que después con el dos a dos tendríamos que haber cerrado el partido y no pudimos y se llevan un triunfo totalmente merecido ahí está también el reconocimiento para lo que realizó el conjunto de Deportes Iquique le preguntamos también por el tema del esquema esto de haber salido con tantos centros delanteros y haber perdido el liderato del campeonato esto es lo que respondió Guedes yo creo que creía que con con los tres delanteros les podíamos hacer daño y jugar un poquito al golpe por golpe por la calidad que tienen nuestros futbolistas eso fue lo que lo que pensé antes del partido y creo que no que no lo hicimos mal en ese sentido ¿y cómo siente que queda el equipo después de haber perdido el invicto pensando en lo que viene ahora que es el partido clásico lo que espera siempre el hincha no si yo ya lo vengo lo vengo diciendo nosotros tenemos que seguir trabajando más y mejor quedan muchos puntos y bueno ahora tenemos que remar desde atrás estamos un punto abajo de Iquique ahí está entonces el panorama que dibuja el técnico de Colo Colo con estos cuatro entrenamientos que tendrá por delante para recuperar jugadores y también para elaborar la estrategia que presentará ante la Universidad de Chile les decía yo Sebastián que mañana va a volver Colo Colo a los entrenamientos y estarán el día viernes teniendo el habitual arengazo en el Estadio Monumental donde siempre llegan los simpatizantes de Colo Colo para darle ese último respaldo sabiendo además que como ustedes lo decían en el comienzo habrán dos mil trescientas entradas para la gente de Colo Colo los que vayan a la zona donde está la barra más popular ellos van a poder entrar sin mayores inconvenientes los que estén en la galería continua que está entre la Pacífico y el codo que le dan a Colo Colo ellos no pueden ir por la camiseta del cajín ah sí eso es lo que justamente hablábamos ahí al inicio del programa arengazo está todo ok los permisos todo ese cuento ¿no? sí sí a mí me lo confirmaban que el día viernes es el arengazo de la Garra Blanca ahí van a estar por supuesto delante de los jugadores dándole el habitual reconocimiento ¿se sabe horario? seguramente cerca del mediodía ¿no? sí cerca del mediodía la gente empieza a ingresar a las 10 de la mañana la prensa lo hace alrededor de las 11 y ya cerca del mediodía se da todo el show de pirotecnia humos de colores y el saludo del francés también a la gente oye de los lesionados o de estos partes médicos que tú nos entregabas ¿cuáles tienen cara de que podrían llegar de todos modos para el próximo sábado? a ver yo estuve realizando las consultas de rigor y a mí me dijeron ninguno jugaría así pero como yo les decía están Luis Pedro Figueroa Esteban Pabés y Pedro Morales empezando a entrenar después de lesiones musculares uno supone que en cuatro días la lógica también indica que está bastante difícil que estén dentro de la cancha y esperamos a las cinco de la tarde donde ya va a ser oficializado el parte médico que se está elaborando de Jaime Valdés que tiene también esta lesión muscular en la doctora izquierda y que se sumaría a ese mediocampo diezmado porque ahí recordemos que hay tres que eran titulares indiscutivos Valdés, Figueroa y Pabés Rodrigo Gómez desde El Monumental con el análisis del día después de Colo Colo y también este centro médico en el que se transforma el camarín popular que esté muy bien seguimos en contacto ¿Cerde mucho Valdés con estas con estas con estas bajas pensando en lo que mostró ya este fin de semana Colo Colo? Sí, no sin duda que son bajas importantes pero Colo Colo tiene un gran plantel que que varios han demostrado que que cuando faltaron los los titulares el caso de Ramón Fernández que hizo un buen buen partido el caso de Béjar que ayer nos sorprendió que Béjar no no estuviese porque en realidad anduvo bien los partidos que jugó lo tiene a volados que ayer no tuvo ni en el banco ¿no? No Entonces uno dice tiene un plantel como para no sé si quedarse tranquilo pero sí para para poder suplantar a los a los titulares por algo son titulares Ahora te digo una cosa voy a hacerme cargo de lo que yo dije en su minuto a mí personalmente siendo que el equipo el entrenador anterior que era el Coto Sierra salió campeón a mí no me gustaba cómo jugaba ese Colo Colo no me gustaba porque lo encontraba un equipo plano un equipo que no no divertía mucho la verdad hoy día Colo Colo sí arriesga y eso a mí me gusta por tanto quiero ser quiero ser consecuente con eso pero creo que hay maneras y maneras de hacerlo a mí me extraña estos cambios tan radicales yo aplaudo a los entrenadores que son capaces de cambiar los aplaudo pero creo que hay maneras y maneras y más allá de que se extrañe uno que está que los mirones somos de palo al fin del día pero que el jugador el futbolista en la cancha no se identifique o no lo sienta no se siente contenido dentro de ese cambio a mí me preocupa y yo vi ayer un Colo Colo que estaba así como 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 dudando de lo que estaba haciendo se partió en dos porque termina jugando prácticamente con cuatro arribas seis atrás y defendiendo de una manera muy extraña yo creo que tengo la impresión de que no lo practicó lo necesario que si era el cambio que quería hacer si quería golpear la mesa Pablo Gué no sé si lo practicó tanto no sé si los jugadores estaban tan habituados o estaban tan preparados para esos cambios me quedó esa sensación ahora como dice siempre Igor este Guedes hizo siempre cambios en palestino en San Lorenzo ahora en Colo Colo como pensando en que si se lo comió no el personaje que fuera esa pregunta que se habló al principio me da la sensación de que Guedes funciona y opera un poco bajo esa lógica quizás ahora está más dispuesto que antes pero no de cualquier Colo Colo de un Colo Colo que está obligado a ser campeón porque esa fue la promesa que se hicieron los jugadores el técnico encima que viene a quedar afuera en la Copa si por eso inmediatamente que quedan afuera de la Copa Libertadores entendiendo que no hay más partidos internacionales para ellos en esta temporada los colocolinos hacen una promesa ser campeones por lo tanto la presión la presión se la ponen ellos mismos juegan frente a una universidad de Chile y juegan contra las estadísticas juegan contra un pasado cercano que le es absolutamente adverso frente a los salvos pero Colo Colo sabe Colo Colo sabe ahora más que nunca porque me van a decir Colo Colo siempre tiene la obligación de ser campeón entreprende el título pero ahora más que nunca tiene una suerte de pie forzado quien hace de sus propias de sus propias falencias en Copa Libertadores entonces me parece que en ese sentido Guede Guede puede mantener el personaje que tuvo en Palestino y que tuvo en San Lorenzo un personaje que muchas veces reitero se pone por sobre las necesidades de su equipo pero pero aquí las consecuencias deberían ser más más profundas ahora si viene jugando relativamente bien con un sistema con jugadores que en sus puestos invicto puntero hay necesidad de cambiar tanto por más que uno juegue contra un equipo según él lo que dijo que es un equipo que tiene vértigo que ataca mucho uno como entrenador de un equipo grande tiene que prestarle tanto atención al rival y cambiar de acuerdo al rival más allá del respeto que me merece Iquique ahí donde para mí por ahí pasa el tema si pero aquí no le tuvo respeto al rival te diría yo no 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 aquí miró su propia conveniencia no pero le tuvo respeto al rival de acuerdo a como como formó el equipo que supuestamente cambió la forma de jugar que jugaba el pelotazo a disputar la pelota arriba porque supuestamente Iquique tenía mucha gente en el medio no tuvo la posesión de la pelota eso es lo inentendible Marcelo porque preguntamos ahí te acuerdas cómo está la cancha porque tal vez era una opción para evitar el traslado en la cancha la cancha estaba bien uno podría pensar que Iquique tiene una zona de volantes donde quiere no quiere ir a la batalla quiere saltársela tampoco tampoco fue eso y yo puedo coincidir con lo que dice Sebastián es decir Guede es Guede pero Guede todos los detractores de Guede dicen que Guede cuando gana la Copa Chile cambia cambia con respecto a lo que había hecho tradicionalmente que es un técnico más conservador en el Colo Colo que es campeón yo no me compro mucho de esa teoría yo creo que Guede sigue siendo lo que es para el equipo que tiene o para el plantel que tiene que es un plantel con el cual no puede hacer el de gaste físico al que nos tenía acostumbrados en Palestino y que de alguna manera mostró en San Lorenzo este es un Colo Colo que se prodiga menos sobre el terreno de juego pero ayer me parece que corrió por las puras o sea corrió mal y corrió y corrió de manera ineficiente frente a un Iquique que ojo tuvo una cantidad de espacios porque Guede debe haber pensado el partido frente a Iquique y por eso te digo que no lo planteó como debería haberse planteado Iquique tuvo una cantidad de espacios el ataque del conjunto iquiqueño que pocas veces se le ha dado en este torneo o sea basta mirar los dos goles de Ramos la libertad con la que llega un delantero como Ramos a finiquitar y tiene dos oportunidades más igualitas o sea y las dos por el centro sí entonces ese ese pelotazo al centro a Álvaro Ramos lo único que le costaba y no le costó nada fue a Mortigual porque por Dios se pasó el control el segundo gol fue maravilloso medio de lado medio de taco medio con la parte de afuera del pie derecho la dejó ahí un lindo gol bien bien el Chanchito es un gran jugador a mí me extraña que en Católica no haya podido rendir como él nos tiene acostumbrados ahora nos decía Jorge tienes un dato que no lo voy a decir lo vas a decir después no diga no quiero sacarte el trabajo diga lo diga después me voy a contratar a mí tal vez porque tuvo mucho espacio tal vez porque Ramos necesita mucho espacio pero por supuesto ah claro que en Católica no lo tiene perdón lo va a decir Jorge el dato después es muy bueno lo voy a decir después efectivamente te lo recomiendo de Chanchito Ramos que me dijiste recién dígalo no lo voy a decir bueno no diga bueno bueno lo voy a decir ya después de la pausa ¿sabe qué más? datazo ahí está datazo lo adelantamos entonces porque tiene que ver con que Quique no solo es el mejor equipo del clausura con 18 puntos sino también el mejor cuadro de la temporada con 46 unidades si la campaña de los dragones en la apertura pasado sorprendió la de ahora mejor encaminada porque el torneo anterior a la fecha habían perdido dos partidos y eran sublíder con 14 puntos de 24 posibles ahora están invictos y son punteros con 18 y esto es lo que me decía Barty el que se supera a sí mismo es el Chanchito Ramos porque la apertura 2016 anotó 5 goles en 14 partidos y ahora ya lleva 6 en 8 y quedan 7 fechas todavía pero me da el datazo Colo Colo también hay apodos malos hay apodos malos y el de Álvaro Ramos en diminutivo no se llama Chanchito Chanchito se lo pusieron en católica porque en católica todo es como en diminutivo le dicen el Chancho Ramos el Chancho Ramos ¿cuál es el problema? está obligado a decirle Chanchito porque te lo digo por experiencia propia Sebastián es malo el apodo pero por la cara Lorena en el Chancho malo pero por el cuerpo no se lo dicen por la cara peor todavía es peor parece como a Orson es peor Orson Ramos ahí tiene un buen apodo oiga no venga con cosas el cucaracha güero ponte tú el babosa el babosa el mejor de Chile el parafina el mejor es el mejor parafina y el zafrada el carecueca el carecueca yo jugué con el carecueca el fia el murci el murci que volvió a ponerse de moda buena y sandalio ¿cómo se llama el de curicó que se llamaba sandalio? no 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 de nombre sandalio el carecueca lo que queráis pero el chancho no o sea Lorena el chancho va en el equipo de titular hoy día es mal apodo hay que cambiárselo el color no pero ¿cómo se llama? aquí estoy buscándolo sandalio díaz jugador de curicó que le decían el chala muy bueno muy bueno no pelotazo tiene que ser sí o sí ahora póngale tatazo revisemos números que dejaron la derrota de Colo Colo ante Iquique tuvieron que pasar 32 años para que los dragones le volvieran a ganar al cacique en Cabancha el 27 de julio del 85 los nortinos vencieron 1 a 0 con gol de Guillermo Carreño que en 4 años después llegaría a los salvos Guillermo Carreño ¿se acuerda? dicen que el fútbol es cíclico ¿por qué? porque clausura 2016 Colo Colo perdió el invicto en el norte fue un 1 a 0 ante San Marcos en Arica en un duelo donde Sierra fue criticado por reservar jugadores para Copa Libertadores ahora lo mismo aunque Guede no guardó jugadores sino que armó su encena sabiendo que tenía 6 bajas el cacique rompió una racha de 9 encuentros seguido sin perder en el torneo nacional fueron 7 triunfos y 2 derrotas que aparecieron tras la caída 1 a 0 ante Higgins en Rancagua en la apertura pasado y por último Esteban Paredes completó 355 minutos sin anotar y su desafío será cortar la racha ante la U el próximo sábado porque tu tiempo es oro baja la nueva app chilena reembolsos exclusivos de seguros colectivos de salud de chilena consolidada y mejora desde los trámites y para sus análisis de agua no pierda el tiempo solo Hidrolab le asegura respuestas rápidas y confiables Hidrolab Chile Hidrolab Colombia Hidrolab México está claro Hidrolab sabemos de aguas y la garantía de los controles de calidad más completos del mundo que le dan las mejores marcas del planeta y las mejores marcas están en neumáticos San Jorge www.sanjorgeonline.com sacamos la pausa la idea de la cooperativa y vamos a saber de Iquique el puntero del fútbol chileno también de la Universidad de Chile que está muy preocupada de la suerte de Jan Bossellur y también todos sus opiniones que las leemos con el hashtag cooperativa tiene gol que las leemos que las leemos que las leemos que las leemos con el presidente Gracias. 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 Hashtag cooperativa tiene gol, pero los leemos en minutitos, porque ya estamos en comunicación con Icky, que está Matías Riquero con nosotros al teléfono al aire libre en cooperativa. ¿Cómo está Matías? Disfrutando el día libre, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, pues aquí... ¿Es Riquero o Riquelme? No, Riquero, pues. Riquelme está allá afuera, nuestro jefe. El pase que dio es Riquelme. Ah. Sí, Riquelme. Saludos. Hola Matías, ¿cómo estás? Marcelo te saluda. Hola Marcelo, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. En realidad, ayer lo escuchaba a Jaime y decía que no... A veces los técnicos, por quedar bien, hablan del plantel, pero ayer me parece que, aparte ustedes se lo demuestran partido a partido, que había jugadores importantes afuera, líderes, y que cuando entraban o cuando no les tocaba jugar, como ayer a Manuel, estaban dispuestos a colaborar. Y me parece que eso también habla muy bien de ustedes como equipo y como plantel. Sin duda, sabemos cómo es el fútbol, ya tenemos muchos años en esto, y bueno, cuando no te toca jugar, tenés que aportar de donde te toque, y bueno, y esto se demuestra cuando entrás la otra vez contra O'Higgins y el Villa entró, en unos minutos hizo el gol del empate, que sirvió para sumar. La verdad me tocó a mí dar un paseo de gol y bueno, colaborar con el equipo creo que es lo más importante. Y bueno, y sobre todo los discursos a veces públicos son de ir paso a paso y de que quizás Iquique no tiene la obligación de salir campeón, pero me parece que ustedes ya, por lo hecho durante todo este año, no sé si el discurso debería cambiar, pero me parece que lo que hablan entre ustedes creo que también el campeonato es algo que se merece, ¿no? Porque por lo hecho son el mejor equipo del año y bueno, y ahora quedaron punteros. Ojalá, si las expectativas que hemos creado para nosotros, para la gente, obviamente que es de pelear arriba y poder salir campeón, es muy difícil, pero bueno, nosotros no podemos cambiar de discurso porque lo sentimos, vamos partido a partido, encarando cada encuentro para ganarlo, hay veces que no se da, pero bueno, la idea nuestra, por algo no ha ido bien mucho el de visitante, porque salimos a buscar los partidos y bueno, a veces se da como se le ha dado mucho y bueno, hay veces que con un punto también sirve para sumar. ¿Les va a dar el físico para afrontar en buenas condiciones el torneo como favorito ya a estas alturas y la Copa Libertadores donde van a tener que ir atrás, requiero, ¿no? Ojalá, nos hemos preparado muy bien, con el pato y yo al profe, la verdad es una preparada bárbara y bueno, el desafío de este mes, son ocho partidos, entre semana tenemos encuentro, viaje, mucho tiempo fuera de nuestra casa, ojalá que el físico nos dé y nos hemos preparado muy bien para eso. A ustedes el año pasado se les escapó el título ahí en las últimas, ¿qué ha cambiado de ese plantel o de ese, cuánto ha madurado este equipo respecto a ese último torneo? Y bueno, eso lo dirá el destino, creo que bueno, obviamente estamos de vuelta en una posición linda, puntero, ya de ocho fechas, se han sumado algunos compañeros nuevos, ojalá que también tengan su participación, que ya la han tenido y ha sido importante, y ojalá que el futuro sea mejor que el del torneo pasado, que podamos lograr el título, es muy difícil, pero es lo que todos queremos. Claro, además que ha mostrado la mayor regularidad del año, comentábamos eso, no solo están primeros hoy por hoy de la tabla de este torneo, sino que la tabla anual también. Sí, es importante, hemos mantenido una regularidad, no solo en los puntos, sino en el juego, creo que hemos tratado, como les decía antes, de salir a proponer, a jugar, obviamente que el rival a veces juega y tiene sus YouTube, pero bueno, vamos a ver cómo se plantea este campeonato, ojalá que de seguir así para lograr el objetivo también. Ahora, la cancha de Cabancha le sigue siendo a usted muy favorable, pese a lo precario que es ese estadio, ayer escuchábamos al técnico Jaime Vela diciendo que no quería que lo sacaran de ahí. Y obviamente, nosotros entrenamos todos los días, conocemos la cancha, no es la común, o sea, tiene más esponjosa, cuesta, hace calor, obviamente que nosotros nos hemos privilegiado con nuestra localidad. Ahora, como queda la mitad del torneo, en el fondo, estamos pasando al último tramo, ¿qué es lo que crees tú que es lo más difícil que es sortear Deportes Iquique? ¿Cómo para decir ya, estamos aquí de frentón en la pelea? Sí, yo creo que mantener, más que nada de los equipos, es mantener la intensidad de juego que tenemos, con lo que te decía, que tenemos un mes complicadísimo, con muchos viajes, con un equipo que de repente no es tan largo como tienen otros, yo creo que el mayor desafío es ese, si nosotros estamos bien y mantenemos esa intensidad, yo creo que podemos pelear hasta lo último. Claro, porque los viajes, sobre todo los de Copa Libertadores, son los que lo puede complicar, viene el gremio, la próxima semana allá en Brasil, eso ya implica un movimiento mayor. Y sí, fíjate que nos vamos el viernes, vamos a jugar a Everton, ya el domingo viajamos todo el día para Brasil, jugamos el martes, el miércoles llegamos a las 11 de la noche acá, todo el día viajando, o sea que eso tiene un desgaste también, que obviamente que hay que absorberlo de la mejor manera. Claro, y de ahí pegadito, la semana siguiente viene el viaje para jugar con el Zamora, que también es un viaje eterno. Sí, sí, jugamos en Guachipato, después tenemos un viaje larguísimo a Venezuela, después tenemos a Unión acá, va a ser complicada, pero linda, es lo que queremos, el jugador de fútbol, lo que más le gusta es jugar, entrenar poco y jugar, y bueno, tenemos esta oportunidad y queremos aprovecharla. Bien Matías, te agradecemos la comunicación con Cooperativa, que les vaya súper bien en este mes tan viajado que tienen. Bueno, muchas gracias, muy amables, saludos para todos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Ustedes suscriben eso, ¿no? Los jugadores de fútbol, lo único que les interesa es jugar y no entrenar. Yo sí. ¿Sí? Todo el rato. Aunque sea con viaje. Aunque sea con viaje. Yo conozco la mayoría de los jugadores, pero si mil veces estar jugando constantemente hay que estar entrenando. Por lejos. Sí, sabiendo que entrenar es súper importante para estar bien. Lo que pasa es que en muchos países las pretemporadas son muy fuertes. O sea, en Brasil, por ejemplo. Nosotros me acuerdo que Emerson Pereira nos contaba que como se juega el Brasilegrado, después se juega el campeonato local, juegan muchos partidos por semana, tres, juegan fines de semana, miércoles y fines de semana. Ellos hacen una pretemporada muy cargada hacia lo físico y después juegan y hacen regenerativo después de los partidos, se preparan para jugar, entonces no tienen mucho tiempo para trabajar. Es complejo para los técnicos también. Pero, claro, para los futbolistas es como ideal. Eso para que juega, sobre todo. Porque no juega, no juega nunca, en definitiva. Yo te digo porque el criterio habitualmente es mucho. Cuando estás muy recargado partido, lo primero te dicen que tenemos ocho partidos en quince días y no sé qué cosa. Y uno lo piensa, porque Riquero dice, claro, es pesado pero es bonito. Y podría tomarse así. Y no, y más bonito es cuando uno gana. Va ganando. Cuando va ganando, cuando va ganando, lo único que quiere es seguir esa racha. Y no hay ahí, mientras uno gana no hay cansancio. Eso está clarísimo. La misma adrenalina, el mismo placer que te da el ganar, la misma alegría y todo, te va llevando a que uno mentalmente no se desgaste y el cansancio no se siente más allá que es real. El viaje por Sudamérica es... Te mata. Te mata. Pero por eso digo yo, ahora, yo digo acá se hacen las cosas, aparte, acá primero no se planifica, ¿no? Y si se planifica, se planifica mal. Ahora la U va a jugar a Brasil el miércoles y juega el sábado. Está bien, el domingo hay un evento, hay un campeonato. Un campeonato. Orlando White. Está bien, sí. Pero digo, ¿cómo no se planifica? Porque al final la U se perjudica. Va a jugar el miércoles, viaja el jueves, tiene el viernes para ser regenerativo, no puede ni entrenar y juega el sábado. Y más encima van en vuelo comercial. Normal. Normal, claro, vuelo comercial. Y lo mismo le pasa a los equipos que juegan en la Copa Libertadores. Yo digo alguna... Yo no digo que se pare el campeonato, digo, pero de última pensar un poquito más para estos equipos que van a representar al... Lo digo por la U, lo digo por cualquier equipo. Yo quiero pensar que este fin de semana que hubo Maratón y hubo Lollapalooza, estaba planificado, estaba planificado, mira el filete que me voy a tirar, que la Chile y Colo Colo no jugaron en Santiago. Quisiera creerlo, ¿ya? ¿Qué te podría asegurar que en años anteriores hemos tenido los tres eventos? ¿Sí o no? Entonces que estábamos en el lío, que no había fuerza policial y todo el cuento. De hecho el año pasado... Si no me equivoco fue el año pasado. Sí, el año pasado. Que estaba la Maratón, que estaba el partido y que estaba... De hecho acuerdes de que el banderazo se tuvo que correr, porque el Maratón pasaba por fuera del estadio. Que se jueguen el partido los dos capitanes en la Maratón. El primero que llega en los 42 kilómetros gana. No es mala idea. Pared y Johnny Herrera. No es mala idea. ¿Qué ganaría ahí? Empata. Pierden los dos. Empata al acero. No llegan. Bus Escoba. Sí. Si tú soy el Bus Escoba, qué bueno. Alguien llegó en el Bus Escoba, ¿no? No sé. Burguenio llegó a la meta. Llegó a la meta. Cuatro horas y media por los 42 kilómetros. Lo admiro, de verdad. Sí. A los que corren 21... Más o menos. No, no, los desprecio. 10, 21, 10, pero a los que corren 42 los admiro, de verdad. Como burguenio. Burguenio, un fenómeno. Lo mando un saludo. ¿Usted al final tiró para colinas? No fui autorizado. Ah. No fui autorizado médicamente. ¿Por la organización? Claro, también. Si tu sueño es ir a la Copa FIFA Confederaciones, despierta y escucha. Paga con tu tarjeta de crédito B6 Visa en tu app de músicas, películas o taxi. Y participa por uno de los seis paquetes, todo incluido, para Rusia 2017. Cortesía de Visa. Y es momento de construir, ¿sí? Yo no fui. ¿Sí? No fui yo. Gonzalo Quiroz. A ver. Es momento de construir la mejor jugada. Visita tienda.melón.cl. Selecciona todo el hormigón que necesitas y disfruta de un 10% de descuento. No esperes. Sé un capo del hormigón y comienza a construir la mejor jugada con melón. ¿Hay datazo, pelotazo de Quique o ya lo dimos? Ya lo dimos. Ahora voy a tener uno de la U, pues. De la U. Voy a tener uno de la U. Te prometo la hecha de la U. Pero después, entonces, antes escuchamos a Gonzalo Quiroz con información de la Universidad de Chile con Bocellur, que se queda abajo del avión. No viaja ya en Bocellur finalmente a Sao Paulo, como ya comentamos en el diario de Cooperativa. La contractura, con la que salió el día sábado frente al lado de Conce, lo terminó ya por bajar de este viaje. Y esto es porque la U no quieren arriesgarlo. No quiere que se desgarre en el partido con Corinthians y no pueda estar frente a Colo-Colo el día sábado. Así que es un hecho. Bocellur será baja, muy sensible, seguro, para la Universidad de Chile. Así que Guillermo Hoyos tendrá que echar mano a ver cómo reemplaza al también seleccionado chileno en el sector izquierdo. Pero Fabián Monzón aún no está para jugar, menos Guillermo Tanzacaría, que se recupera y le quedan tres meses por lo bajo para que pueda volver a las canchas. Así que... ¡Chultz! Por ahí va la cosa. Pues sí, para eso lo compramos, ¿no? Sí, el coreano está más cortado. Sí, pero estaba como... a ver... estaba para ser más volante que lateral. Lo ocupó Hoyos en la pretemporada como lateral izquierdo. Perdona Gonzalo Quiroz, tú cuando trajiste la tontera de Chultz me dijiste, es un lateral que puede jugar las dos bandas, puede jugar como volante, es un multijugador por la Universidad de Chile. Sí, es un multijugador, sí, eso es un hecho. Pero en la U lo tenían contemplado como volante, luego como lateral derecho y si no, ya lateral izquierdo. Es decir, en la última posición. Tenían más volantes que en la Piscacha. Tenemos formación. Bueno. A mí me gustó. En la Piscacha no se ocurre desde el 78, hombre. A mí me gustó. Pero sigue habiendo volante. Tenemos formación de la Universidad de Chile. Vargas en el arco, defensa, traverso, fuentes, romero, medio campo, Cristian Castañeda, Galdámez, Ponce, Valencia, Rodríguez y arriba, Gólver y Salas. ¿Qué equipaje? Fue la U del 96. Salvo lo de arriba, un equipaje. A Corintia. Los recuerdos de Gólver Rodrigo. ¿Qué te acuerdas de ese partido? Un lindo partido, muy lindo partido. Encima nosotros veníamos el año anterior, el 95, de quedar fuera en primera ronda con los colombianos. Quedamos fuera con, estaba Católica, Atlético Nacional y Millonario. ¿Qué año? 95. Católica también quedó afuera. Pero nosotros no, a la parte que pasaban tres, y ahí quedamos nosotros fuera. Y después... Nos comimos nueve en Colombia nosotros. Cinco en un partido, cuatro en el otro. Estaba yo. Y con show de Iquita incluido. Entonces al otro año nos toca los brasileros, más católica. Era como la gran responsabilidad y ganamos un partido que era vital en Santiago. Mire, escuche la cobertura de la prensa brasileña de ese partido. Desta vez, la victoria no fue posible. Satisfeito con el empate, el Corinthians conseguió suportar la presión hasta los 46 minutos del segundo tiempo, cuando Goldberg dio la victoria a la Universidad de Chile. ¿Cómo fue el gol? ¿Cómo fue el gol? ¿En la parte? No, fue para que pasara atrás. ¿Pase atrás de quién? Del Cucy Silvani. El Cucy. No, lindo partido. En ese tiempo, más encima, el estadio se llenaba con 70.000. Estaba el lulo, ¿no? No, ruso. 95. Es que la Copa era 96. Claro, la Copa era 96, claro, estaba Miguel. Esa es la de River después. La de River, precisamente. Lindo recuerdo. Así también recordó este partido Esteban Valencia, que estuvo con el polaco. Un pésimo momento para que Gonzalo Quiroz trajera ese recuerdo, porque le pone una presión a la gente de la Universidad de Chile. Porque pensamos, estamos recordando partidos entre ambos equipos, y la UGA no de local, bueno, ya de visita no le fue muy bien. Así recordó el huevo Valencia lo que fue este encuentro frente a Corinthians en el Nacional. Siempre hemos tenido claro de que enfrentar a equipos de la jerarquía de un Corinthians que a lo largo de toda su historia se ha caracterizado por tener muy buenos equipos. Siempre ha sido muy complicado. La experiencia que tuvimos nosotros, el año 96, obviamente está inserta dentro de la fase de grupo que nos tocó ese año. Y fue un partido muy duro, muy difícil, muy complicado. Y lo pudimos, obviamente, poder ganar casi en el último segundo del partido con un gol del polaco Golbert esa vez, ¿no? Ahí está, el recuerdo para... Ah, fue verdad, ¿eh? Sí. Como duda, como... No, bueno, lo ratificó el juego, sí. Ah, bueno, y tenía un equipazo la UGA ese año. Buen equipo. La baja de Bocillur es sensible, así también lo estima Valencia, que hoy día dirige la Sub-16 de la Universidad de Chile. Yo siento que es un jugador de mucha experiencia, de mucha calidad, y yo siento que en este tipo de partidos, obviamente, esos jugadores también tienen un peso importante. Seguramente el técnico tendrá que encontrar la alternativa para poder suplir de la mejor manera a un jugador como Bocillur. Y, bueno, esperamos que dentro de esa alternativa, vuelvo a repetir, el técnico elija la mejor y el equipo, obviamente, no se resienta en lo que genera Bocillur en este caso y pueda, obviamente, ayudar a también a sumar en el esfuerzo que hay que hacer para poder disputar un partido de muy buena forma, muy aplicado, muy concentrado y en donde, obviamente, cada detalle que tiene que ver con el partido es muy importante, muy relevante. Hoy el juego Valencia es técnico de Golbert, ¿no? No. ¿No? ¿No están en la misma categoría? No, 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 el huevo está en la sub-16. No, una mata al hijo. El mío está en la sub-17. Ya, no están ahí en la misma categoría. No, no estaría acomodado. No, cómo se le ocurre. No, ya, cómo se le ocurre. Pero hoy yo... No sabes qué decir. Tranquilo, es broma. Pero no... Al contrario, tiene más presión. No, no, yo sé, lo conozco, si lo conozco al hijo. Juego con Bruno mucho tiempo. ¿Qué pasa con hoy yo, Aldo? Pensando en el clásico no hace ningún invento al estilo de Gueva para repasar a... No tiene mucho para inventar tampoco. Puede jugar con... O sea, créeme, podría jugar con 3-8. Podría... No, no. Podría meter a Briseño en lateral. Si lo pensamos al estilo de Gueva. Cuatro volantes. No, no, va a jugar con el mismo. Pero yo creo que va a jugar con Chulz. No tengo otra... Contra Corinthians. No tengo otra lectura. O sea, es el hombre que está disponible a menos por esa zona. O sea, además, porque Chulz tiene, si bien es cierto que ha desperfilado, no en el sentido amplio de la palabra, sino que por su... porque es derecho, tiende, en los partidos que jugó, a veces jugó por la izquierda, tiende a cerrar mucho, ayudando a los volantes de contención. Mucha diagonal. Por ejemplo, a él le gusta mucho subir. Lo hizo en Wonders, lo hizo como lateral, y lo hizo en algún partido como volante. Pensando en esa proyección, es donde yo creo que le puede ser muy útil para pararlo, cuando sí lo merite, en la línea de volante. Casi como un volante interior. De marca, por supuesto. Porque yo no sé cuánto le acomodará estar jugando de lateral a lateral. Así pegado a la línea, casi como lateral, prácticamente como lateral izquierdo, yo creo que a él no le acomoda. No, a tener la subida de Vosseyur, por ejemplo. No, no, por supuesto que no. Pero para darle un caramelo también, porque en el fondo le estás exigiendo hacer algo que de manera natural no lo sabe hacer, que es marcar por el otro perfil. Y para darle algo, tú puedes decir, ok, ¿sabes qué? Marca un poquito más arriba, más interior, colabora con el volante de contención para que juntos también te ayuden hacia la banda. Ahora, porque confinarlo ahí a la orilla, pegado a la línea, yo creo que al final es contraproducente. Perdón, y no veo otro. O sea, yo no sé quién más podría jugar ahí. ¿Tú crees que los laterales se proyectan? Ok. ¿En este partido? Ah, no. ¿Y Jarita lateral? ¿Y Jarita lateral? No. Va a ir al centro con... ¿Qué quiere inventar, Aldo? Pero Jarita... Está forzando que... ¿Cuántos partidos fue Jarita lateral? No va a jugar ahí. No va a jugar. No va a inventar muchas... No va a inventar nada. Es un partido de alto riesgo. Tres al fondo con Jara cargado a la izquierda y un volante... Y cinco volantes. No. Tampoco. Y seis volantes. Oye, es muy enfático, no cambia esquema. O sea, desde que llegó no ha cambiado el 4-3-3. Ahora, lo más probable es que este 4-3-3 sea con uno arriba un poco más retrasado que ayude más en la zona de volantes. 4-4-2. Pero no va... En ningún caso va a tener tres hombres atrás contra Corinthians, más allá de visita. No digo tres, digo cinco. Ah, con regreso de los... Cuando uno dice tres, jugando de visitante está diciendo cinco a la larga. Con Jara abriéndose hacia el lado y poniendo un volante menos... ¿Qué sé yo? ¿De libro quién? Jara tendría que ser libro. No, pues si lo estoy tirando a la izquierda. No va a poner a Vilch. ¿No lo va a poner? No te digo. Ah, de libro no. Por eso, Jara. Jara tenía Contreras. Por eso, Jara debería ser, Contreras-Vilche. Vosichón no está, ¿no? Matías Rodríguez. Matías Rodríguez por derecha. Chulz. Chulz por izquierda. Seba Martínez, ¿cómo está? Bien, está siendo citado. ¿Ha jugado a Lídero? Sí, pero... Pero con Hoyos no juega con Lídero, ok. Claro. Pero no va a inventar. Y con Hoyos no ha jugado... Seba Martínez. Si la UO ha tenido un repunte en los últimos partidos, yo creo que lo más sabio es mantener eso, que es tu base. Lograste una base, lograste algo que te estabiliza el equipo y que te permite afrontarlo de mejor manera. Y reemplazar así, jugador puesto por puesto. Y claro, y entre comillas, puesto por puesto. ¿Por qué? Porque el lateral izquierdo no tiene otro. ¿Y Reyes, Espinoza, Juan Leiva? ¿Cómo así? Pensando en el sábado. Sí, pero yo creo que el que... Tú dices como... Como lateral. Jugar a Lorenzetti. Ah, sí. No, pero yo tengo la impresión de que va a jugar a Lorenzetti el miércoles. No, no, pero yo estaba preguntando para el sábado. No. Es que ese otro partido que ahí puede jugar José Llur. Claro. Sí, pues de hecho lo están guardando para el clásico. Bueno, hasta como los hinchas de la U que dicen que no, de Colo-Colo me preocupo el jueves. No, es que yo creo que está ahí alto. Aldo no juega el equipo todavía. Vamos partido a partido. Lo que ha hecho Hoyos es justamente eso. Ahora, una buena para los hinchas de la U. Regresa. Bueno, y para Guillermo Hoyos también. No. Leandro Venega. ¿Vieron lo de la gata? ¿Qué? ¿Vieron el gremio? ¿Dó? ¿Qué pasó? Entró faltando 20 minutos y le metió un pase gol a Lucas Barrio. Los dos entraron. En el mismo momento y le metió un pase muy bueno, filtrado así entre línea a Lucas Barrio que le metió el arqueo y se lo... ¿De qué estaba jugando? ¿Lo viste? De enganche le pusieron. ¿Sí? Sí. De 10. Está con la 10 en todo caso ya. Bueno, el tema es que Venega va a estar para el clásico con Colo Colo. Se alcanza a recuperar. También, por supuesto, espera que esté Jan Bossellur. Y esas serían las mayores novedades. Ahora, ¿quién va por Lorenzetti? ¿Quién mañana tiene que asistir? No es él, sino que un representante, un abogado. Usted que siempre se la juega. ¿Juegue a cenar? ¿Cómo va a ser el equipo? Me parece que contra Colo Colo, bueno, Herrera en portería, claro está. Rodríguez, Vilche, Jara, Bossellur. Reyes con Espinosa. Una de esas sorprenden. Y puede que entre Pizarro. Pizarro. Cuidado. Puede que entre Pizarro tiene posibilidad de entrar del primer minuto y arriba. Claro, ahí lo tendría que poner a él al medio y sacar a Lorenzo Reyes entre comillas. Entre comillas. Un poquito al costado. Exactamente. Espinosa lo hace de manera más natural, pero tendría que tener esos tres y soltar, pero poner a David al medio. Y arriba, si llega a Venegas, me parece que va a querer jugar con Venegas, Mora y Uguilla. ¿Y el miércoles? Ahora lo complique. No, es que dependiendo de cómo también lleguen los jugadores. Me cuesta pensarlo. El debate de Pizarro yo creo que tenemos que tenerlo después de Corinthians, muchachos. Honestamente. Pero yo le pedí el equipo contra Corinthians, me lo digo, tiene que ver si todavía no juego contra Corinthians, me da el partido del otro día. Estoy contigo, Marcelo. Me pedí el partido contra Corinthians. Ah, bueno, contra Corinthians tiene que ir obviamente con Herrera en portería. Vamos. Vamos con Matías Rodríguez, Vilche, Jara, Chuls, Lorenzo Reyes, más Gonzalo Espinosa, Lorenzetti, ahí Mora, Uguilla y ahí falta uno. Ese uno baja más al medio que adelante. Porque, insisto, yo creo que Guillermo hoy va a tener un hombre más en el mediocampo para aguantar un poco más con él. Ahí puede ser. Entre Leiva. Le doy dos posibilidades. ¿Y Rosa por qué no? De hecho, cuando salió Lorenzetti a Rosa lo metió de 10. Sí, para que corriera también. Y bueno, ahí le puede hacer la línea también, la franja esa. Ya, entre Rosa y Leiva. Entre Rosa y Leiva. Muy bien, le agradezco por haberse la jugado. ¿Viene echado Lorenzetti, muchachos? Para mí sí. Yo te digo una cosa, porque yo siempre me pongo en el lugar del árbitro, en el vivo. Y en el vivo se ve que Leiva se vio más feo de lo que fue y él estaba al lado. Por eso yo digo, con repeticiones somos todos cracks, somos todos extraordinarios con el pito. No fue intencional en todo caso. Para nada. Pero llega mal, se ve muy feo, se ve que se le levanta la canillera y al final es planchazo. Es segunda expulsión. La expulsión anterior había sido en la U de Conce. Conmigo. Contigo, estaba tú. Mira la cantidad de tiempo. Porque sacó la camiseta, encima no fue ni una patada. ¿Te matamos el datazo? ¿Quién era el técnico? No. No, pero tú te acuerdas porque era el técnico. Pero qué pesado que son. Lo que pasa es que los medios dicen, primera expulsión de Lorenzetti en el campeonato. Pero si van ocho fechas. ¿Qué medio? No, no, lo mismo. Que en diez años. Pero es una expulsión que es sumamente rara porque hay un jugador rival que le tapa la boca a Lorenzetti. Porque sí, porque se le venía. Alarcón. Alarcón. Estaba en la gran mesa. Estaba haciendo la gran mesa. O tenía feo aliento o lo estaba insultando. Eso lo complica para tratar de que sea absuelto por el tribunal. Así que lo insulto a lo culpable. Y ya hacía mucho rato, pero mucho rato, que no debía salir un jugador expulsado llorando de la cancha. Estaba, no, estaba en lo que sí. Ahí consideró que no había sido intencional. O sea, de hecho, yo creo que no fue intencional. No, no, por eso. Por eso. Y te digo una cosa. Yo me declaro lorenzetista. A mí me encanta Gustavo Lorenzetti. Pero yo creo que en esta llegó tarde, llegó mal, se vio más feo de lo que era y tenía el árbitro al lado. Y una jugada innecesaria. Claro, entonces ahí yo creo que tiene poca defensa. Yo creo que frente al árbitro un planchazo, está ahí para afuera. Gonza, ¿algo más? Hoy día entreno en la U por la tarde ya para comenzar a afinar el plan Corinthians. Y ya mañana tempranito rumbo a Sao Paulo junto al equipo viajero de Cooperativa. Que esté muy bien, Gonzalo Quirosa. Nos escuchamos. Oiga, estoy viendo aquí el gol de Lucas Barrio. Golazo, tremenda asistencia de la Gata Fernández en el triunfo del gremio ante el Veranópolis. Sao Juan de la Copa. Porque era un equipo un resort a esa cuestión. Veranópolis se llama el equipo. ¿Bonito? Sí. Por el campeonato Gaúcho. Gaúcho. Sí. Golazo, se pasó. ¿Cómo se llama? Que vuelva. Veranópolis. Soy hincha de ese equipo. Yo les quiero contar, queridos amigos, que nos están escuchando que ya son cientos los maestros que han elegido lo mejor. Inscríbase en el círculo de especialistas de Sodima Constructor. ¿Y usted qué está esperando? Sodima Constructor, más ahorro, más progreso. Y porque los paquetes prepago claros se vienen con el doble, compra tu paquete de 3.500 pesos y obtén 2 gigas. Un giga para navegar, un giga para redes sociales y aplicaciones. Y además 160 minutos para hablar. Y porque con Maciza tus clientes tienen madera de diseñador, haz que te encuentren inscribiéndote en la guía del mueblista y sea el profesional que buscan para hacer tus ideas realidad. Hora de un nuevo datazo. Al aire libre en cooperativa. Cuando se ha criticado Universidad de Chile esta temporada, generalmente las críticas van a la defensa. Pero me creería si le digo que los azules son la tercera mejor defensa desde mediados del año pasado. A O'Higgi le hicieron 23 goles. A Colo Colo 26 y a la U28. Pero vale hacer la división entre apertura y clausura. En el torneo anterior recibió 22 tantos en 15 partidos. Un promedio de un gol y medio por encuentro. Pero ahora son 6 tantos en 8 duelos. Con un promedio de 0.75 por partido. Lo que demuestra que tener una buena defensa sin duda te ayuda a tener un buen campeonato. Y sobre lo que decía Marcelo, a Lorenzetti lo expulsaron en semifinales del clausura 2007. Cuando Bartichotto era el técnico del Campanil. Habían perdido 3 a 2 la ida con Audax en el sur. Y ganaron 3 a 1 la vuelta en el Monumental con un gol. En el último minuto Lorenzetti que los hacía pasar a la final con Colo Colo. Se saca la camiseta, le sacan roja. Pero después el tribunal lo absuelve y juega los dos partidos contra los Almos. Marcamos la pausa al aire libre en cooperativa. Ya hablaremos de la Universidad Católica. Que él levanta y recupera terreno en el torneo nacional. Y más información de lo que está pasando en el fútbol local. Ya seguimos. Gracias. 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 y quieres hacer deporte y cuidar el planeta inscríbete en la segunda versión de la carrera de National Geographic en Chile Nat Geo Run, sea uno de los 6.000 runners que correrán 5, 10 y 15 kilómetros por el planeta este 30 de abril en Providencia, inscripciones en www.natgeorun.cl pelotazo la gente participa con el hashtag cooperativa tiene gol. Juan Pablo, hasta cuando tenemos que bancar a Garcés, ya dejó más que demostrado que nos dio el ancho para estar en mi equipo Mario Iquiroga, la figura de la semana fue el árbitro de la U, Jorge Osorio Carlos, me quiero referir a Autaxx italiano como jugó ayer ante O'Higgins, debería estar más arriba, bien planteado ante un gran equipo. Y Fernando dice, ¿por qué aguanta tanto Garcés? ¿No será la hora de Álvaro Salazar? ¿Qué dicen ustedes? Tiene que tomar una decisión ahora respecto al arquero porque Garcés, si no me equivoco, tiene que renovar contrato ahora. Renovar o no, me refiero Ya habló, por 3 años Tienes a Villar que está afuera 6 meses Entonces, o le das el espaldarazo de una vez por todas a Pablo Garcés y dice compadre, ya, el arco es suyo por 6 meses no tengo idea cuánto tiempo o definitivamente van a buscar a otro Pero algo tienen que hacer, o sea con respecto a Salazar o en una de esas le dicen, ya, Salazar es el arquero del futuro y gol o gol, listo, tome No, no, no es el arquero del futuro No te digo, pero a lo que voy es que tiene que tomar una decisión ahora La decisión, si uno, si va alguno a la conferencia de prensa ¿Te toca ir, Gonzalo? ¿A ti no? ¿Cuándo? ¿Se llama Topito? Eh, Topo, ¿te toca ir? Sí, Gonzalo ya salió, está Topito Caneo Sí, hola ¿Te toca ir? Te dije Gonzalo ¿Te pareces? No, no La conferencia de prensa allí le dices tú Sí, y le preguntan va a decir, yo no tengo que ratificar nada El arquero es Garcés Rodrigo Gómez Yo no tengo que ratificarle nada ni tengo que decirle que va a ser el arquero por seis meses El arquero es Garcés Y ojo, yo no, sin desmerecer a Salazar pero, que lo podría poner Pero digo Si Garcés no sale del arco de Colo-Colo porque en realidad ve que Salazar no no, quizás no, no, no le da la seguridad o quizás no es arquero como para poder suplantarlo si tuviera otro arquero quizás Garcés no estaría atajando en este momento En una vez alguna que autoruche el arco ¿Qué vos hiciste un tonto de estadística? ¿A quién le diste el gol? Autogol 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 De cabeza Me asesoré con un amigo ex árbitro Entonces no El gol más feo del fin de semana es el que le dio el triunfo a la Católica El de Campana El autogol ordinario Pobre Campana Sonó como Campana Trataron 14 veces de rechazar esa pelota Lo pegaban para arriba Lo pegaban para cualquier lado Ahora a mí me extrañó Pero era todo el de que le dan a la campana por el error que cometió A mí lo que me extrañó en esa jugada es cuando la pelota está alta Cuando la pelota está arriba que era más o menos a la altura de la era chica que no haya salido Marina Puñeter porque si tú me dijeras que está en el punto penal ya es un riesgo porque tiene que salir a correr puede chocar con alguien pero estaba en la era chica que no haya salido total ahí a él no le va si él le pega un rodillazo a un delantero un vistazo rápido indicaba que había tres defensores de Temuco ahí o sea él iba a tener que meterse entre tres defensores Pero el que llega más alto es el arquero con las manos y ahí si tiene que llegar puesto al compañero después le pedirá disculpas a la rananá y la espalda Feo pero valió igual como lo hicieron en el correo En la católica Todos los goles van en el uno Exacto Muy bien Igual los que te comiste el otro día en el partido No mentira Qué mala onda Qué mala onda Ahora la católica es el razonamiento que hacen en la UCEP da lo mismo Da lo mismo Hay que ganar y ya empiezan a ver la tabla Saben que hay una diferencia grande de equipos pero que ahora se resta todo a seis puntos entre la UCEP que hoy día está octava y el líder Hoy día se le preguntó a Carlos Espinosa que la católica volvió a los entrenamientos esta mañana ya pensando en el partido frente a Palestino y se le pregunta ven la tabla ya se empiezan de nuevo a ilusionar con poder agarrar a los de arriba de pelear nuevamente un campeonato esta fue la respuesta del ex hombre de Guachipato Obvio que miramos también la tabla pero creo que lo principal de nosotros es que ganemos nosotros más allá de los resultados que se den que nos sirve y nos conviene lo principal es que ganemos y que sigamos por esta por esta senda Sí pero estamos recién en la mitad del campeonato queda mucho la idea es que sigan cayendo y que nosotros sigamos ganando para que se pueda dar todo pero lo principal es no salir del camino de seguir por la misma senda y estar concentrado en lo que viene que viene un mes bastante complicado Ahí está la palabra de Espinosa se le pregunta también cómo ya afrontan esta semana recuperando ya el ritmo y lo mejor que es ganando así lo dice Espinosa Creo que volver al nivel que veníamos desde el campeonato pasado no ha hecho no ha hecho bien Sí tenemos que seguir mejorando algunas cosas pero creo que ganando se hace mucho más fácil entonces ahora viene un real complicado un real que que le ha costado este campeonato y el pasado también entonces va a ser un partido difícil un real complicado donde queremos también seguir de la misma forma Con respaldo Ahí está la palabra del volante cruzado esta católica que ya piensa en palestino un real complicado para lo ver así lo usé por lo que se juega también en el equipo árabe Si palestino es complicado todos los reales son complicados Sí, obvio palestino está ahí Qué terrible lo que pasa palestino Increíble Pero la católica le alcanza para meterse arriba ¿Cómo han pregonado algunos conspicuos cruzados javieros? Matemáticamente sí yo creo que lo puede lo puede aspirar pero yo creo que sus esfuerzos tienen que estar centrados primero en en mantener esta esta seguidilla de partidos donde donde gana donde el otro día no jugó bien y ganó cosa que antes en las primeras fechas no le pasaba porque me parece que donde más tiene que poner sus fichas es en la Copa Libertadores ahí está en el grupo más complejo y es puntero y tiene que jugar ahora frente al colista que además encima ayer también perdió con Tigre Perdió en un partidazo Sí Entonces creo que Católica tiene muy buenas chances de seguir avanzando pero pero yo creo que hoy día los hinchas están pensando más afuera que adentro Sí, pero ojo que el fin de semana se puede meter pero de lleno en la pelea porque tiene el partido entre los que juegan entre los que están arriba el menos complicado porque juegan Everton y Quique en línea se pueden sacar o se puede con un empate también les conviene y la U Colo Colo que también un empate les viene bien ya se acercaría si gana a cuatro puntos a tres puntos está ahí A cuatro A cuatro el puntero y de Colo Colo está a tres ahora ¿No? Claro No, está ¿Sí? No, no, está Sí, no, po A seis La tabla Puntero y Quique con dieciocho puntos segundo Colo Colo con diecisiete tercero Everton con dieciséis en el cuarto lugar O'Higgins la U y Audax con catorce séptimo la Unión Española con trece octavo la Católica y la Universidad de Concepción con doce décimo Guachipato con diez un décimo Antofagasta con nueve dúo décimo Wonders y Temuco con ocho décimo cuartos San Luis con cinco penúltimo Cobresal con cuatro y último Palestino con dos Ya Topito ¿Algo más que nos cuente de la Católica? Pensando ya en Palestino volvieron hoy día los trabajos y esta semana va a ser corta para el UC pensando que el partido es el viernes a las ocho Gracias Francisco a que esté muy bien Nos vemos Hay cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor como salir campeones pero no una dos veces o una copa de buen vino gato típico chileno y porque tu día dura más de noventa minutos RelaxFit de Sketchers es la comodidad y estilo que necesitas ingresa a Sketchers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso Ernesto Contreras desde Colombia Copa Davis ¿Cómo le va? Hola Don Sebastián ¿Qué pena? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Qué pena con usted Oiga ¿Luego del corte nos cuenta todo? Sí Le cuento todo y más Mande usted la pausa entonces Vámonos al corte La última pausa en Cooperativa y después contacto desde Colombia con el enviado especial de nuestra emisora para la final americana de Chile contra los cafeteros que arranca el viernes no llueve afortunadamente aquí en Medellín Gracias por ver el video 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 Hashtag Cooperativa tiene gol pelotazo ¿Qué es lo que dice la gente? Opina con el Hashtag Cooperativa tiene gol Karen dice vive equipo errático tenemos un gran equipo pero Gede no lo sabe armar Gabriel dice el arbitraje vergonzoso vieron el partido de Burton con Cobresal dos penales que no fueron Carlos se desaprovechó la oportunidad de quedar mejor posicionado en la tabla porque con once en cancha lo ganábamos en Collao y Gonzalo dice no sé de qué se sorprenden si Gede no tiene autocrítica saludos al panel ahí está Hashtag Cooperativa tiene gol todavía puedes participar con nosotros nos quedan algunos minutos minutos que vamos a dedicar al tenis y que vamos a dedicar a la definición de la zona americana de la Copa Davis que tiene como protagonista a Chile con Colombia allá en Colombia jugamos de visitantes y está el micrófono dorado de Cooperativa con Ernesto Contreras ¿Cómo te va? Hola Seba ¿Cómo te va? saludos al panel acá harto calor se fue la lluvia entonces se fue la lluvia pero vuelve vuelve lamentablemente hoy se espera que que no llueva pero volverían el día jueves hasta el domingo por lo menos pero son tormentas esporádicas o sea la máxima al fin de semana va a ser 31 grados de hecho ahora hay 29 grados aquí en Medellín pero las precipitaciones se dejan caer en la tarde cuando vienen unas tormentas eléctricas muy fuerte y y dura un par de horas y después vuelve a despejarse y todo sigue su curso esperemos que esas lluvias no sean a la hora de los partidos que van a ser al mediodía de Chile 10 de la mañana aquí en Colombia los tres días de competencia está la cancha muy buena a diferencia de de lo que pasó en Iquique el año pasado es lo que uno a uno le dicen a cada rato aquí en el country club la gente que trabaja acá en este estadio te dice bueno viste cómo está la cancha igualita como la tenían en Iquique el año pasado o sea no olvidan ese episodio que les costó la serie recordemos que se retiró Giraldo un partido con con Lama por lo mismo y ahora muestran una pista impecable de hecho hoy día Chile trabajó pueden ver los videos en cooperativa.cl y en el facebook trabajó en la cancha central y esta está impecable Sebastián así que las lluvias por ahora no han hecho mella están con un trabajo especial para que lleguen bien al día viernes las peinas mucho a las canchas así que están impecables para el viernes ahí están peinando entonces la la cancha para eliminar todo rastro de humedad para estos estos duelos ahora llegar con tiempo escuchaba yo en tus reportes del fin de semana Ernesto y lo decía Nicomazú llegar con tiempo es la clave para poder adaptarse bien a esta a esta superficie que claro tiene ciertas particularidades y sumado al factor de la humedad van a tener que adaptarse si o si si llegaron el día sábado y el equipo ya está en un 90% el sábado llegó Mazú con el chino Ríos y Hans Podlimnick ellos entrenaron ayer en las canchas laterales y hoy día se sumó Garín quien va a ser el singlista número uno que va a jugar contra Eduardo Estruva y el día viernes Jarry llegó también anoche pero hizo solo trabajo físico viene un poco cargado porque llegó a semifinales en León la semana pasada y esta tarde en un ratito más van a entrenar a las 3 de la tarde de Colombia o sea en una hora con 35 otra vez en la cancha central para allá están listos van a ver ahí en cancha a los dos singlistas del día viernes a Jarry y a Garín las pelotas han sido el tema las encuentran pinchadas desinfladas que se hacen mucho más pesadas en un ambiente tan húmedo y lento como el de Medellín hablamos con el número uno del equipo con Cristian Garín quien llegó desde España está en una temporada en ascenso de la mano de la academia de Rafael Nadal está trabajando con el tío Tony el ex técnico el tenista número 5 del mundo y esto fue lo que dijo a Cooperativa sobre este primer día y la presión que le cae nuevamente va a ser el número uno del equipo 192 Garín 193 Jarry así amaneció el ranking así que Garín habla sobre esto en Cooperativa las condiciones son un poco distintas a lo que jugamos frecuentemente pero por mi parte me gustó la pelota sin presión así que hay que acostumbrarse tenemos cuatro días para llegar bien para la serie estoy feliz de estar aquí con el equipo siempre tenemos muy buena onda y vamos a dejarlo todo para ganar llega otra vez con un número uno del equipo queda hasta ahí a un puesto con Nico Jarry pero va a tener que jugar con esa responsabilidad ¿cómo la ha tomado otra vez? nada contento jugar de visita me gusta más si aquí tú mismo viste como lo bien que está el club la gente nos trata muy bien estoy muy motivado para sacar esta serie adelante el Nico también llega en un buen momento así que nada tenemos todo para pelear la última para Garín tiene que ver con la revancha el ambiente de revancha que hay acá en Colombia por lo que pasó en Iquique y por la ausencia de Alejandro Falla esta serie estaba hecha para él para el retornado Falla él creció en este club donde se va a jugar es de la casa es de Medellín y no va a estar por lesión sobre esto también en Comercio Garín en Cooperativa sí puede ser o sea no como tú dijiste yo no estuve en Iquique no me dijeron que fue un desastre pero nada yo no me preocupo de cosas externas igualmente si se toma como revancha tienen que ganar en la cancha o sea y nosotros lo vamos a poner difícil no está Falla la serie estaba hecha para él él creció en este club era local es un golpe para él yo lo ven así bueno Falla un jugador de muchísima experiencia que podría haber aportado mucho el equipo Estruba y no sé si ha jugado serie no tengo no tengo mucha información pero nada como te dije somos un grupo bien joven con muchas ganas que tenemos claro que yo estoy seguro que en algún momento vamos a llegar al grupo mundial segurísimo y es cosa de trabajar y de pelear cada serie ya pues eso con las novedades del equipo chileno que en la tarde trabaja en unas dos horas más otra vez a la cancha en una nación colombiana que está golpeada por la tragedia de Mocoa el municipio de Mocoa que está a 600 kilómetros de Medellín donde las lluvias provocaron la salida de un río y una avalancha que dejó a 262 muertos y 45 mil damnificados y cerca de 500 desaparecidos así que hay un ambiente de luto aquí en Colombia porque las lluvias acá uno se preocupa porque no se puede jugar un partido de tenis pero en Mocoa dejó esa cantidad impresionante y triste de muertos una tragedia horrorosa que tiene aún alistados a los equipos de búsqueda tratando de encontrar ya en estas horas que son límites algún rastro de eventuales sobrevivientes a esta tragedia obviamente que el pueblo colombiano está en otra pero se tiene que jugar la copa de de todos modos el próximo fin de semana la noticia que se ha contado y se ha informado a través de las ediciones del diario de cooperativa Ernesto volvemos contigo durante la jornada para saber más del equipo de Copa Davis en la previa de este duelo fundamental ante el cuadro colombiano en este en esta suerte de revancha en esta vuelta de mano que esperan los colombianos de dar tras los sucesos allá muy lamentables en Iquique ya posee así será la tarde nos reencontramos de nuevo en los sospechosos abrazo que esté muy bien chau Ernesto Concheras enviado especial de cooperativa a esta nueva fase de la Copa Davis en Colombia porque tu día dura más de 90 minutos relaxfit de Skechers es la comunidad y estilo que necesitas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso y porque nos gusta el fútbol y también otros deportes apuesta a fútbol con experto ahora con nuevas jugadas para ganar local, empate o visita ganador del primer tiempo resultado final suma de goles y más experto juegue nos vamos muchachos quisiera terminar con un comunicado del San Paolismo del cual soy vocero para decir que las próximas horas nos hacemos cargo de la selección argentina y de aquí al mundial no nos para nada dicen que Bausa está está tomando tomando el avión en este momento dicen que mañana o más tarde el miércoles ya se confirmaría su salida de la selección transandina la prensa argentina está dando cuenta de ello en estos minutos nosotros en Sevilla estamos siendo lo nuestro es decir poniendo en duda el contrato y las cuestiones estamos enredando todo para que nos dejen salir la salida de Monchi yo creo que es clave para que te lo pregunto a ti como si si como vosotros pregunto lo que quieras la salida de Monchi ayuda no tenemos ganas de seguir en Sevilla no queremos que estén dadas las condiciones se sienten mal y no nos aseguraron el bono que habíamos pedido para la próxima temporada está muy bien está muy bien ya nos vamos gracias por estar con nosotros muchachos un placer un gusto para nosotros sí y estamos muy atentos a lo que está pasando en la asamblea en la asamblea del SIFU están reunidos los capitanes con la directiva de los futbolistas para analizar el nuevo sistema de campeonato como quedó todo eso que pasa con la primera vez está PPH Pedro Pablo Herrera ya en la cobertura del micrófono dorado de Cooperativa nos vamos escuchando a la gente que nos mandó mensajes a través del Whatsapp de Cooperativa que estén bien chao 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 un saludo chao a laicendina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.